Fue durante la tarde de este día martes en donde se encontró a una mujer que al parecer habría sido quemada posterior a su muerte y que actualmente Carabineros está investigando la situación ocurrida con esta persona que llevaba días desaparecida que su familia clamaba por encontrarla en algún lugar. El personal de la sección de investigación policial de la primera comisión de Calama dio en el paraero un cuerpo sin vida de una mujer mayor de edad. Ante esto se dio cuenta el fiscal de turno quien se constituyó en el lugar e instruyó a Carabineros para que realicen la línea investigativa junto al personal de investigaciones y de igual manera al personal del ordeo criminalístico de Carabineros. ¿Cómo fueron las aristas de este hallazgo de este cadáver mayor? Bueno, los antecedentes recopilados son que en conjunto con familiares, personal de Carabineros hallaron este cuerpo sin vida de esta mujer y se dio cuenta el fiscal para que realice los cursos de acción pertinentes. ¿Se conoce el género de la persona fallecida o si tiene alguna relación directamente con la mujer que estaba desaparecida y estaba circulando esta información por redes sociales? Bueno, su antecedente es parte de la investigación. No obstante, Carabineros está trabajando ya para poder encontrar la mayor cantidad de antecedentes y aristas para poder determinar si existe participación de terceras personas. No obstante, su antecedente se ha entregado directamente a la fiscalía para que sea el fiscal el que incluya cualquier otro curso de acción. Si bien aún la policía no ha señalado la identidad de la persona, lo cierto es que familiares o amigos reconocen que podría ser ella. Hoy día nosotros no pudimos participar en la búsqueda porque estábamos, bueno, por temas laborales no pudimos estar acá. Pero como estábamos involucrados y estuvimos buscando desde el día sábado, nos comunicaron inmediatamente que la habían encontrado. ¿Qué se sabe de los antecedentes desde que ella desaparece el pasado miércoles? Bueno, solamente tenemos la información que salió con 200.000 pesos desde su casa y se dirigía hacia el banco y que no regresó. Y el día jueves su esposo puso la demanda contra la desaparición. Después llegaron sus hermanos que estaban en Antofagasta y llegaron a Calama el día viernes y el día sábado nos organizamos ya para empezar la búsqueda. Era mamá, tenía dos hijos, un niño de 12 años y una niña de 5 años. ¿Cuántos años tenía ella? 35 años. ¿Y ella se la podía describir? ¿Cómo era sociable? Era una persona tranquila, no era muy sociable la verdad, tenía pocas amigas, pero era una persona tranquila. Ella era, bueno, es difícil decirlo porque, bueno, que todos esperábamos otro resultado de toda la búsqueda, pues lamentablemente la encontramos en esta situación. Un dramático suceso en Calama, una situación que vuelve a lutar a toda esta comuna con la muerte de esta vecina calameña.